El mundo y los que no la habitan, porque él la fundó sobre los mares y la cúmula sobre los ríos, que él subirá al monte de Jehová y que él estará en su lugar santo, el inscribirá con el puro del corazón, el creyente de otro suelo, el consacrano, y el grado con el maño, el desigual del vicente Jehová, y un tira del día de salvación. El mundo y los que buscan, el rostro, el ojo de Jacob, alzad o vuelta vuestra cabeza, y el salvo supracuertas externas, entre el rey de gloria, entre el rey de gloria, que él va a desplazar el poder sin batalla. El salvo supracuertas externas, entre el rey de gloria, entre el rey de gloria, que él va a desplazar el ejército, entre el rey de gloria. ¡Amen!